Me di cuenta que tu boquita a mí me tienta Que eres una sensación cuando baila reggaetón Andas sola y no es casualidad Tu mirada a mí me dice más Dan ganas de poder besarte y llevarte Me di, mi, mi, supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba mi plan, enamorame de ti Pero no pasó ni un segundo, entraste a mi mundo Y en tus ojos me perdí, baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez empiezas Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Cuando te gusta bailar cuando suena el dembow Cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, 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 vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, yeah Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow Cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow Cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Yo no soy pezón, baby Pero te le toco todos los pasores, yeah Cuando te hicieron rompieron el molde Desde que te diste me pegué Algo en tu cara me dijo que te gané Contigo bailo aunque no sepas Solo quiero sentir como en mí tú te trepas Desde que te vi no hay otra que en mi mente quepa No te quite que yo sé que tú eres dura de pura cepa Compráceme, tómate otro trago Pide lo que tú quieres que yo lo pago DJ toco otro perreo pa' llevarla pa' la esquina Y cumplirle sus deseos Lo supe porque eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow Cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow Cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes no tenía enamorarme Hey, hey, hey Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola No lo pensé Y decidí acercarme a ti Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow Cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque eres como yo Lo supe porque eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow Cuando suena el dembow La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Y tú dividas Y tú dividas Si esta noche tu novio te vota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te vota Dile que tú no estás sola Que yo te cuido